¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Seguimos por el camino de la Zunkani Legends para ya acabar el juego, a la chingada. Este... Te amo mucho este juego, te lo juro, lo amo demasiado, men. Te amo tanto, hijo de tu... Dame liderazgos, por favor. Este... Y mañana me hago youtuber de Clash Royale. Un saludo. Espérate, pendeja, la regué. Tenía que haber empezado antes. Ok, traje un montón de cosas que son muy buenas para funar ángeles, men. Este... Que lo logre funar, pues ya no sé. Pero traje un montón de cosas para ángeles, mira, mira. Lo malo es que ese señor mete replicasos para bien horribles. Entonces, espero que no me la meta... La réplica, pues. Y luego está el sapo, pa. Que el sapo creo que ya no sería problema. Ok, ahí está el replicaso, men. Dura media hora, por cierto. El sapo no es tanto problema mientras me pueda funar al ángel, pa. Si me puedo madrear al ángel, el sapo ya es como que... Ese va a caer fácil. Venga, tú ya son dos. Whatever. Ay, men, sopa. ¿Por qué no traje al ramen? El ramen podría tranquearle más cañón, ¿no? Denle, pues, al puerco. Güey, creo que sin el ramen... No sé por qué se me olvidó el ramen, men. Literalmente es lo mejor del universo. Y me falta mucho dinero aquí, ¿eh? Me está faltando mucho dinero. Se nota un montón, pa. Atrás, perro. Ay, pendeje. No sabía que me traía esa... A ver, perro. Güey, no ha bailado, men. Apenas va el primer knockback. No, pues, bueno, banda. Ya mamamos. Bueno, ya mame yo. Es que si apenas ves el primer knockback, no te pases de lanza. Pes un montón. ¿Qué fue? Pues no sé por qué no he tirado tanques en todo el rato, ¿eh? Creo que simplemente estaba haciendo daño a la pendejilla. Ay, los replicasos, güey. Están bien obf... ¿Por qué traigo a Cancana a todo esto? Es que creo que no me acordaba muy bien cómo funciona el nivel. Ese güey se dio el boss finalmente para que me enseñen cuánto daño hice. Desgraciado, infertile. Güey, es que... Es que... ¿Y por qué cuando está ahí ya empieza a meter réplica siempre, güey? No entiendo, ¿eh? ¿O será porque su ataque es más, este... Seguido. 24, casi. Ay, de hecho, ya lo pensé bien, güey. Dejé de meter este... ¿Eh? Dejé de meter tanques para que no me aplicara la réplica muchas veces. Claro que sí. No me lo estoy inventando, pá. Reinventado. Algo que sea muy bueno para funar ángeles, pá. Que se los chingue de un guamazo. Es que podría ser este pendeje evolucionado, pero... ¿Este es tu neángeles, pá? Sí, perro. Pero no sé qué tan buena idea sería. La casli también, obviamente. El gao también, obviamente, pá. Pero hace falta el bar. Hace falta el bar. No me chingues, pá. No me quiero gastar el... Ay, no me quiero gastar el liderazgo, pá. Es mi último liderazgo, men. Bueno. Ni modos. Ahorita me pongo a farmear más, pá. Ahorita me pongo... Chale. Fue la torre, ¿eh? La torre celestial esa, pá. Infernal. Y todas esas, men. Las que me chingaron mi tobillo. Y todos mis de esos, men. No cae bien ese puerco. Supongo que tendré que aplicar la misma, misma, misma. De... De este... Fiu, trenesito. De este... Y luego, luego empieza con su réplica el puerco. Men, ¿qué le pasaba? Aplicar la misma de no tirar el coso ese. Puede haber traído un bégimo o algo así también, ¿no? Ahorita el güey se ve que está metiendo mucha réplica. Güey, ¿por qué está metiendo 100% de réplicas, pá? Según yo no. Ok. Ahí ya se calmó tantito. Deja de meter tanta réplica, por favor, perro. ¿Sí? No, no quiere, pá. No, como que no le llama mucho dejar de meter 100% réplica. Oh, my God. Creo que ya bailé, de hecho. Creo que ya bailé, padrino. Fue un gusto ver los co... Men, es que vete a la burger también, tú. Oye, no me acordaba que cuando estabas a punto de ser funado... Qué pendeje estoy, men. Güey, ¿desde cuándo no me acuerdo de eso? Fuego. No me acordaba, güey. Ay, banda. Se está lagueando el juego. Ay, banda, se buggeó. Güey, ¿pa' qué gasté liderazgo entonces? No me acordaba que se podía hacer así, ¿eh? Digo, no me acordaba que a veces al juego se laguea así. Raro. Ok, eso significa que podemos probar cosas, men. Bien. No me acordaba, ¿eh? Me acordé ahorita, güey. No sé por qué. ¿Qué pedo conmigo, men? De tanta paja. Chale. A ver, este... Este men. Este men es muy bestia, pero... No creo que va a dar la réplica, ¿o sí? De muy bestia, pa', pero no estoy seguro de si va a dar la réplica o no. Mira, ahí hay réplica. Ok, sí lo está ibadiendo. No mami. Ok, ¿los golpes? Sí, la réplica, quién sabe. Míralo, míralo, cómo se evadiendo. De repente va a dar la réplica, pa'. Güey, sí, 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 sí. Qué bestia. Qué bestia ese hombre. Lo malo es que... Ok, ok, ok. Entendo el punto. Entendo el punto. Fuego. Este... Lo que va a pasar aquí es que ese güey va a ser mi tanque. Ese güey va a ser mi tanque y mi daño va a ser... No sé, Casley, ¿por qué? Ya sé, ya sé. Bueno, no, pero me tendría que salir. No, 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 no. No me voy a volver a escapar, pa'. Yo no soy así. Yo ya cambié, yo creo en Dios. Esto. Esto. Así. Irá güey, irá güey, irá, irá, le vale madre, me, le vale fácil. Eh, sutilín. La réplica... Bueno, Carly es inmune a réplicas, es verdad. Ya mamó. Ay, se está buggeando el juego, no puede ser. Vamos bien, va. Vamos bien, vamos bien. Tranquilos. Ahorita no tengo cómo este... Ahorita va a valer burger, pa'. Pero solamente va a ser una situación así del inicio. Mira, mira, mira. Tranqueame, porfa, güey. Que no me vayan a afunar la base. Sí me está tanqueando la base este pendeje. No sé, pa'. No sé, pero... Ok, Carly. Esta es la estrategia perfecta, padrina. Es que mira ese güey como tanquea y luego evade y tanquea y evade. Una joya, eh. Ok, ya irá ahí Carly y le dice... Ay, tu réplica me pela toda la vez. Ok, el sapo sí podría ser un dolor de Anastasio, men, pero... Pues bueno. A ver, voy a ir tirando también al de la flauta. A ver si podemos ir haciendo daño. De repente el güey como que se le olvidó que puede hacer réplicas, eh. Nice. Muchas gracias. Qué bendición. Qué buen... Ah, no, amigo. No se le olvidó. Carly se las está anulando, si es cierto. Qué pendeje estoy. Carly le está diciendo... Espérate, pa'. No hagas tanta réplica, mi cielo. Y mira, como Carly se quedó atrás, pa' porque lo alentó el otro pendeje. Volvió a hacer su réplica a estas mierdas. Ok. Por suerte el sapo me... Ay, Carly, pendeje, pa'. Está en punto ciego. Ay, Carly. Ay, Carly. Siempre tienes que... Perfecto. Ahora nada más falta afunar estos mier... Cómo me fue uno de esos pendejes, men. Ok, ok. No pegan tanto, no pegan tanto. Poquito a poquito van a caer, ¿verdad? Ok. Atrás, pendeje. Ahí está, ahí está. Así si ya no me dan envases, estaría jo... GG, padrino. GG. Estrategia ganadora. Nada más necesitas tener este carrito que no se deje con la vez. Este, muy bueno. Y una Carly. Estrategia ganadora. Cuando vuelve a empezar la... Cuando vuelve a empezar el juego sin usar semilla, en estos niveles sabrá Dios qué voy a hacer, güey. Pagar 30 friscas, yo creo. Porque sí está bien imposible, men. O sea... Aquí, porque usé este hack, ¿eh? Que me acabo de sacar del huevo. Por cierto, no sabía que ese güey también... O sea, esta señora o señor, no sé qué es eso. También iba a poder esquivar la réplica. Porque si bien sí la está haciendo un ángel, yo pensé que la réplica contaba como un ataque aparte, güey. Que era como que las réplicas son réplicas, no importa de dónde vengan. Pero no, si un ángel hace réplicas y un güey es fuerte contra el ataque de los ángeles, la réplica es como ataque ángel, no es como réplica y ya. Yo no sabía eso, pa. Investigador de Battle Cats me pueden llamar. Yo soy ese. Yo soy ese, pa. Yo investigo de Battle Cats. Licenciado en Cats. Saludos. Próximamente en Clash Royale. Próximamente quiero jugar LOL también. Men, pero qué pendeje al estar gastando liderazgos a lo pendeje cuando me podía escapar. Digo, cuando se me cerraba el juego así. Ay, qué bonito esté esto, men. Entrenamiento en el lago. Ay, cuánta paz, güey. Qué agusticidad, ey. Ey, se siente una agusticidad ahí en el fresnito. Ey. Ey. Pero qué raro, ¿no? El mapa no, como que cambió muchísimo de golpe, pa. No suelen haber mapas así, güey. Aquí me va a salir un boss final o algo así bien horrible. A ver. Quietos ahí, perros. Por suerte traigo el Gizzo que es para ángeles y para Enes. Es medio, es medio raci... Ajá. Pero bueno, yo lo respeto. Es mi compita. Vamos a usar otro, men, porque estos güeyes van a pegar un chingo. Sigo mejorando dinero. Ya no voy a mejorar nada, pa. Lo que sea que vaya a venir, va a venir ya casi. Tú, tú, tú. Vamos, Gizos. Unan fuerzas, pendeje. Ahí se los van a poner a los dos. Ah, no. Uno sí está vivo, men. Sobreviviste, carnal. Venga tu hermano. Ah, ya se moló. Oh, my love. Oh, digo, oh, my God. Oh, my God. Tú, 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 tú. Me quiere el patear al trasero, güey. Atrás, pendeje. El mensajero también está aquí. ¿Eh, estúpide? Tú también, perro. El mensajero también estaba aquí, estúpide. Pues a ver qué sale, güey. Va a empezar de repente la pinche música de voz final, yo creo. Ay, no mames. Dios, está. Y como traigo un chingo de crítico, ¿verdad, pendeje? Dios, ¿se podrá hacer sin crítico? No creo, ¿verdad? ¡Fuego, güey! Este, es una escupida, güey. ¡Fuego! Ok. Con eso le quitaré sus capacidades de ser de metal. Menos ahí sí comerá daño. No, no creo. Mete oleadas, güey. Me inga tu madre. O sea... No mames. No solo es... Voy a tener que traer una kotatsu, güey. Si no, nunca va a llegar alguien que haga crítico. Y viene acompañado de un montón de puercos, ¿eh? ¿No se supone que cuando está cursado no debería poder meter oleada? Le vale burger, ¿eh? Se pasa las reglas por el Anastasio, men. Se pasa las reglas por el Anastasio. Si el otro pendeje no hacía replicaso, este güey le vale burger y sí se pone a hacer sus boledas. Mira, mira. Mira, perro loco. Ojo, ojo, lo empujé, güey. Lo empujé a pura casle. Jejeje. Jejeje. Estás sucumbiendo ante el cep... Ante el cepso. Es que ese ataque es como una escupida, güey. Así de... Tagot. Ok. ¿Ustedes pueden, amores? No, ya me amaron. Bueno. Este... Ustedes podían si lo hubieran logrado, ¿verdad? Pero no pudieron. Entonces... Lo empujé una vez, güey. Así que eso tiene que ser mínimo el 50, ¿no? O el 85. 65, güey. Bastante cerca. No. Nada más faltó la mitad. Entrenamiento en el... Se ve fácil, ¿eh? La neta se ve fácil. Pero el enemigo se ve bien perro, ¿no? Adiós, bandabay. Chao, chao. Culona. Pendeje. Estuve gastando un montón de liderazgos a lo menso, ¿eh? Porque de repente el juego no se me bugueaba. Chale. Lo bueno que ya me acordé que se bugueaba de repente. Adiós, bye.